bueno miren les voy a mostrar esto para los fans del camping y de la aventura aquí hay una stand espectacular donde están exhibiendo obviamente diferentes accesorios para salir de aventura con diferentes modelos vamos a ver qué les puedo mostrar por acá rápidamente ahí está la por bronco miren esta carpa tan impresionante no guau para los fans de la aventura este es el lugar ideal miren esa gran wagon y con esa carpa en el techo incluso es solar ufff se ve impresionante y miren esta bronco con accesorios tremendo tremendo la verdad es que aquí en eeuu hay muchos fans y es una industria muy 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 importante para salir de camping miren esto guau qué tal está toyota land cruiser acá hay otra bronco no espectacular todo esto es esto es el el disneyland de los más aventureros no realmente uno sabe ni por dónde mirar porque hay muchos accesorios espectaculares miren esta toyota qué tal se ve impresionante o este wrangler rubicon unlimited wow espectacular miren miren cómo llevan las motos ahí bueno esto es para los verdaderos fans de la aventura qué tal mira aquella mercedes clase g wow se ve súper bonita no la verdad impresionante bueno hicimos un repaso rápido por este stand dedicado a los más aventureros vamos a ver qué más vemos acá en el auto show de los ángeles muy bien señoras y señores ahora llegué a otro stand que está gigante que es el de kia les voy a mostrar todas las novedades que tienen ellos aquí en el auto show de los ángeles miren voy a empezar por mostrarles la plataforma de la nueva kia ib9 que ya se vende en nuestro país ya muchos de ustedes la conocen miren cómo se ve las baterías en el auto y de este otro lado les voy a mostrar la camioneta pues que ya la conocen aquí está miren esta es la ib9 en su versión gt line un auto que la verdad ha causado muy buenas sensaciones en donde se ha presentado de hecho este carro está nominado en varias categorías en los world car awards 2024 esa es la telluride que les contaba anteriormente esa no se vende en nuestro país y otra noticia importante es que aquí están mostrando o exhibiendo la kia sportage en su versión híbrida hay algo interesante para mostrarles en esta sportage es que es un poco más largas un poquito más grande que la que conocemos en nuestro país pero bueno este es un auto pues muy exitoso en diferentes mercados bueno y otra de las noticias es que miren acá ellos tienen los concept cars que presentaron hace poco en corea de hecho tuvo el privilegio de estar en la revelación mundial de estos dos concept el EV3 que es este pequeño SUV eléctrico y el EV4 que es un sedán el EV4 es como ellos se imaginan los autos eléctricos sedanes aquí se los muestro la verdad el EV3 se ve muy 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 bien muy bonito muy llamativo de este lado pues hay otros autos que conocemos el celtos por allá está el niro y voy a dar otra vuelta de este lado porque hay otra novedad importante de KIA allá está el EV9 ellos acaban de tener acá la conferencia de prensa porque estaban mostrando el nuevo Sorento la actualización de la Sorento miren se las muestro que tal les parece si cambio realmente si tiene nueva línea los stops se ven diferentes miren acá les voy a mostrar el interior rápidamente ahí está la nueva Sorento con esa pantalla doble que parece una bueno eso ya es muy tradicional en los más recientes modelos de KIA qué les parece la nueva Sorento tiene como un corte similar al de la EV9 pero es un poco más pequeña para los que más o menos no han visto estos autos la Sorento es un poco más chica que la EV9 miren por aquí está la EV9 oye al stand B KIA está espectacular miren el EV4 este es un concept car ahí está el EV3 pero miren el stand de KIA wow impresionante la verdad es que KIA en Estados Unidos el grupo Hyundai KIA Genesis son marcas muy poderosas en Estados Unidos miren allá el stand privado que tienen bueno aquí hacemos un repaso rápido a todas las novedades que tiene KIA en el auto show de Los Ángeles voy a terminar por acá con el EV6 con el EV6 GT este EV6 pues la marca ya anunció que la va a vender en nuestro país de hecho ya lo estuve probando ahí tenemos un review completo en el canal de YouTube bueno tremendo tremendo el stand de KIA aquí en el auto show de Los Ángeles bueno les muestro aquí al interior de uno de los holes acá en el centro de convenciones de Los Ángeles Ford tiene una rampa espectacular donde está haciendo pruebas con la Bronco la Bronco digamos la Bronco normal o la Bronco grande porque en nuestro país por ahora solo salen de la Bronco Sport mirenla allá arriba les voy a mostrar justo ahí están las dos Bronco la roja es la Bronco Sport la que nosotros conocemos en nuestro mercado y la verde o la amarilla acaba bajando allá esa es la Bronco grande la Bronco normal la Bronco original como le quieran decir bueno ambas son Broncos miren esto es un espacio gigante donde se pueden hacer pruebas de los autos allá va a subir otra Bronco esto es impresionante grande grande muy muy grande bueno ahí están obviamente mostrando las aptitudes que tiene este auto 100% 4x4 miren como va subiendo y además con accesorios se ve espectacular y por aquí están exhibidos otros modelos en otros colores es que la pista es muy muy grande muy grande ahora estoy aquí en el stand de Ford voy a mostrarles rápidamente las novedades ahí está la Lighting que es la F-150 100% eléctrica este auto pues ha sido un éxito total en ventas obviamente se parece mucho a la versión a combustión pero la van a identificar por el diseño de las luces en el interior es muy similar a la F-150 que conocemos pero esta es la famosa Lighting que es la versión 100% eléctrica bueno aquí es donde la gente hace las pruebas de la Bronco de hecho miren les voy a mostrar tiene un auto exhibido con accesorios se ve increíble miren todo lo que le pueden poner o cambiar a la Bronco tremendo tremendo este stand si esta es la zona de accesorios de Ford miren este auto jaja estoy en mil cosas para mostrarles y contarles acá en el Auto Show de Los Ángeles miren ahí está el GTD y allá la gente está haciendo pila para hacer las pruebas con la Bronco por aquí está la Raptor Mustang con su nueva cara para los que no han visto la nueva cara del Mustang esta pues no es una novedad reciente pero pues está exhibida aquí en el Auto Show de Los Ángeles en el nuevo diseño de las luces por ahí está la Ranger esta es una novedad en nuestro país esta es la versión Raptor de la Ranger que es diferente a la F-150 Raptor es como una submarca y una multitud de personas, familias y comunidades de Ford Performance que son los autos deportivos miren voy a pasar de este lado aquí están exhibidas todas las camionetas de mayor a menor miren ahí está nuevamente la lighting por allá allá está la tienda o la boutique de Ford para todos los fans de Ford miren ya que está abierta aquí la lighting miren el super baúl que tiene la parte delantera se ve rarísimo como se abre esa parte pero bueno es muy funcional para los que no saben pues la lighting es la versión 100% eléctrica de la F-150 y ya que estoy de este lado me acabo de encontrar con un auto que me han preguntado mucho por él bueno ahí está la Ranger miren es la Maverick como pudieron ver ahí rápidamente la Maverick es un poco más pequeña que la Ranger es una camioneta digamos más ligera más liviana no es tan pequeña es casi el mismo largo miren el interior muy bonito y bueno la noticia es que es posible que la Maverick la veamos en nuestro país es una versión Tremor pues una versión digamos diferente que se vende acá en Estados Unidos miren les muestro los stops ahí está que tal se ve la Maverick de hecho se parecen miren si se las muestro por detrás todas ahí está la Maverick la Ranger la F-150 en fin todas tienen similitudes pero pues los tamaños son diferentes y para terminar aquí en el stand de Ford voy a hacer un repaso rápido algunos de sus modelos ahí está el Mach-E que es el Mustang Mach-E en su versión 100% eléctrica la actualización del Escape que ahora conocemos en nuestro país y de este lado pues hay unas versiones especiales de la Bronco Sport Bronco normal y la Explorer hasta llegar a la Expedition esta Expedition acaba de llegar a nuestro país también pero miren aquí está la versión Timberline wow se ve impresionante esta Timberline impresionantemente espectacular bueno estas son todas las novedades de Ford aquí en el Auto Show de Los Ángeles muy bien señores ahora estoy en un stand que está muy asediado por toda la prensa especializada en este momento y es el stand de la marca norteamericana Lucid que el año pasado estuvo nominada a los World Awards con el Air que es este sedán espectacular wow un auto muy llamativo impresionante miren el corte wow increíble la verdad se ve muy 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 bien muy bonito y les voy a mostrar como se abre el cap el capo no el baúl aquí en la parte de atrás no nos lo toca miren se va toda la parte trasera wow impresionante miren todo el espacio que ofrece en la parte de atrás miren el espacio en la parte interior impresionante y voy a ver si les muestro acá el interior así rápidamente miren la verdad un auto increíble pero bueno la noticia es que ellos acá están presentando el Gravity que es una camioneta muy muy llamativa también 100% eléctrica en el diseño esto está se está volviendo también muy de moda esta parte en el frente con el nombre la marca en ese lugar y miren ya les he mostrado varias veces la firma lumínica que atraviesa completamente el frente este es un corte también muy raro una camioneta como alargada es una SUV con un corte muy 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 diferente miren atrás que tal es el Gravity y miren acá como se ve las luces ah ok que tal las luces se ve impresionante impresionante muy muy bien los rines impresionantemente espectacular que tal el interior bueno este es el famoso Gravity a ver si puedo mostrarles por acá algo más del lucid el interior ahí está miren el interior del auto no impresionantemente espectacular nos descansamos a ver acá un poquito del interior del frente que tal esa pantalla curva no no esto es otro nivel literal esto es otro nivel de autos mostrarles el interior por acá este otro auto un corte pues mucho más aventurero miren esos rines ah se ve impresionante miren ahí cabe una bicicleta con una tabla aquí les voy a mostrar el interior no ok miren les muestro el interior wow no espectacular tremendo tremendo auto la verdad tremendo la verdad es que todo el mundo lo quiere tocar montarse verlo pero pero bueno la verdad es que lo están cuidando muchísimo aquí la verdad en exclusiva se los podemos mostrar pero no es tan fácil miren el frente bueno ellos el año pasado se ganaron el premio con el Air al World Luxury Car este es el premio bueno el año pasado no en el 2023 este año ahí lo están exhibiendo la verdad unos autos muy bonitos pero bueno no es que es muy difícil mostrarles porque hay mucha gente todo el día estaba así mucha gente quiere ver el nuevo Gravity nos voy a mostrar de este otro lado para acá en el interior que tal el interior espectacular tremendo tremendo auto vamos a decir puedo ver desde el corte lateral para que se imaginen como es este auto ahí está miren miren como se abre atrás el baúl impresionante 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 el tamaño bueno ese es el stand de Lucid aquí en el auto show de Los Ángeles muy bien señoras y señores ahora llegué a un stand que me llamó mucho la atención y seguramente si algún día pueden venir se los recomiendo yo creo que ellos son coleccionistas de autos porque hay unos autos increíbles en este lugar además modificados hay unos autos espectaculares voy a hacer un repaso rápido por lo que veremos acá se llama Gullping Hall claro son autos customizados y hay unos autos increíblemente espectaculares miren son autos deportivos o marcas que se dedican a hacer modificaciones es una aurora miren por acá estos modelos bueno la verdad hay muchos que yo no no conozco acá hay un Lotus modificado por Gullping miren este Ferrari perdón este es un Lotus wow versión Ferrari y aquí está miren aquí está un Polestar que es la marca deportiva de Volvo en ese verde se ve muy muy bonito aquí está un Mustang un Volvo C40 que no sé qué tiene de raro diferente y aquí están los Aston Martin bueno la verdad es que es es muy chévere venir y disfrutar de estos autos en vivo o sea verlos es wow es una cosa de locos miren todos estos tres son Aston Martin y aquí hay una serie de camionetas Land Rover también modificadas uy se ven rarísimas todas se ven rarísimas miren esta miren esta esta es una A350 si señor una F350 también modificada espectacular no 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 la verdad es que para todos los que nos gustan los autos pues venir a algún auto show siempre van a haber muchas cosas para conocer muchas exhibiciones miren esta Bronco modificada por Galpin aquí está un Ford GT que tal en ese color pink miren de este lado y aquí está toda la serie de Porsche modificados por Galpin modificados por Galpin impresionantemente espectacular bueno esto es un repaso rápido porque es que la verdad hay muchas cosas por ver y hacer si es cierto que el auto show en cuanto a exhibición de marcas de autos está más pequeña hay muchas marcas que faltan pero pues hay muchas cosas para conocer acá en cualquiera de los auto shows que están volviendo a revivir ahí está un Lincoln Nando Honda Pilot de las nuevas mire esa Honda Civic aquí está un GTI miren hasta una CX-60 de las nuevas CX-60 de las nuevas ya modificada perdón es una CX-90 recuerden que el frente es similar bueno eso es lo que vemos acá en en el auto show de Los Ángeles muy bien señoras y señores desde el centro de convenciones en Los Ángeles nos despedimos en el auto show 2023 espero les ha gustado este contenido como siempre nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y